Yo sé lo que es el cerebro, como el otro día de hoy Yo sé lo que es tu cosa, un mal poco como así Yo sé lo que es el amor, un mal de santo que sea un segundo Yo sé lo que es el cerebro, como el otro día de hoy Yo sé lo que es el cerebro, como el otro día de hoy Como saber quién es el loco, el que no entiende o el que piensa Si todo es igual en esta pura selva Yo sé lo que es el cerebro, como el otro día de hoy Yo sé lo que es el cerebro, como el otro día de hoy Gracias por ver el video